Un cordial agradecimiento a toda la gente que ha hecho posible la llegada de Agrupación Colonial con todos nuestros amigos de Cuchipe y para la gente de Betos Impor, con mucho cariño para todos nuestros amigos de Chiclayo, la gente de Trujillo, un abrazo muy especial Vamos maestro, a continuar con la celebración en esta gran festividad para toda la gente de Cuchipe Así que queremos verlo a toda la damita, a todos los caballeros bailar, gozar porque esta fiesta recién se inicia, esto tiene para rato Nos quedamos contigo hasta las últimas consecuencias Y qué mejor, disfrutando con todo el espectáculo número uno Para mi gente de Cuchipe ¡Azafatear se ha dicho! ¡Eso! ¡Vamos a la Hilaria, gozar maicinas! Reta damita verde, llena de pureza Nunca quieras tanto como yo te quise Reta damita verde, llena de pureza Nunca quieras tanto como yo te quise Si tu amor florece, si tu amor florece, pura conveniencia ¡Vamos a la Hilaria, la Hilaria, la Hilaria, la Hilaria, la Hilaria ¿Y eso? ¿Dónde está la gente de Cuchipe? ¡Le baten la mano arriba, Cuchipe! Para que la gente de Vento se importe, con mucho cariño, la gente de Chiquiá y Trujillo ¡Salud, salud, paisita! ¡Somos el grupo azul colonial de Río Paco Zamante! ¡Pero que quede San Diego de Chubo, con mucho cariño! Si de cristal fuera este triste pecho Verás lo que has hecho con mi corazón Pero así es la vida, así es mi destino Rodar por el mundo sin ningún cariño Pero así es la vida, así es mi destino Rodar por el mundo sin ningún cariño Déjame vivir tranquilo No te ocupes de mi vida Deja que sangre la herida De mi corazón soncito Déjame vivir tranquilo No te ocupes de mi vida Deja que sangre la herida De mi corazón soncito ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la gente de Cuchipe? ¡Le baten la mano! ¡La Hilaria, la 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 Hilaria ¡Y la gente de Eto Cipur! ¡Chicleo! ¡Lujillo! ¡Cierre, la gente buena! Déjame vivir tranquilo, no te ocupes de mi vida Deja que sangre la herida, de mi corazón soncito Déjame vivir tranquilo, no te ocupes de mi vida Deja que sangre la herida, de mi corazón soncito ¡Ay, ay, ay! ¡Esa es la herida! Mi gente es Santiago de Chuco, la rota campesina un abrazo ¡Qué rico sabor! ¡Qué linda tierra, cuchillo, oiga! ¡Vamos, vecinas! ¡Esa es la herida! ¡Para las rondas campesinas de Santiago de Chuco! ¡Unidad, disciplina y justicia! Estoy llorando amargamente por una ingrata que no me quiere Estoy llorando amargamente por una ingrata que no me quiere Ella me dice que soy borracho, pero no sabe por qué yo tomo El juramento de las mujeres en esta vida no vale nada El juramento de las mujeres en esta vida no vale nada Te quiero, dice, te adoro, dice, y al poco rato ni a Dios te dice Te quiero, dice, te adoro, dice, y al poco rato ni a Dios te dice El juramento de las mujeres en esta vida no vale nada Primero te dicen que quiero, te amo, y luego te dejan de lado Y abandonan, te dejan destrozado, te dejan roto el corazón Mi canción es parameño porque pues pretendes Mi canción es parameño porque pues pretendes Picarán las flores que ya tiene el dueño Picarán las flores que ya tiene el dueño Cuidado, cuidado, pica flor a tarmeño ¡El camarógrafo! Cuidado, 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 pica flor a tarmeño ¡Qué lindo, pica flor! Caigas en la trampa por enamorado Caigas con la trampa en el matrimonio Caigas en la trampa por enamorado Caigas con la trampa en el matrimonio Y esa canción para todos los picaflores Por ahí está un picaflor Picaflor mayor, Beto Simpor Cuidado, 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 pica flor a tarmeño Caigas en la trampa en el matrimonio Caigas en la trampa por enamorado Caigas con la trampa en el matrimonio Caigas con la trampa en el matrimonio Y tú que me dices Cholita Que me dices hay de tu amor Y tú que me dices Cholita Que me dices hay de tu amor Yo contigo me quiero casar Yo contigo me quiero amarrar Y mis hijos tendrán que salir Cerveceros como su papá Y tú que me dices Cholita Que me dices hay de tu amor Y tú que me dices Cholita Que me dices hay de tu amor Yo contigo me quiero casar Yo contigo me quiero amarrar Y mis hijos tendrán que salir Bailarines como su papá Y todo con las palmas arriba Dice Salud, salud Donde está la gente Cuchipe Levanten la mano arriba Cuchipe Y tú que me dices Cholita Que me dices hay de tu amor Y tú que me dices Cholita Que me dices hay de tu amor Yo contigo me quiero casar Yo contigo me quiero amarrar Y mis hijos tendrán que salir Bailarines como su papá Y mis hijos tendrán que salir Cerveceros como su papá Y tú que me dices Cholita Que me dices hay de tu amor Y tú que me dices Cholita Que me dices hay de tu amor Yo contigo me quiero casar Yo contigo me quiero amarrar Y mis hijos tendrán que salir, y cantores como su papá Y mis hijos tendrán que salir, hay cantores como su papá Y todo con los brazos arriba, lince ¡Eh! ¡Más fuerte! ¡Eh, eh! Vuelas al bateando, ven esa bateando, te reconecidas ¡Múbete! ¡Múbete! Oigan a Román Bussamante, por todo el Perú, somos la pasión colonial, Román Bussamante, con cariño y la gente de Petos y Por, Chisnayo Trujillo. Ponchala, ponchala. Ponchala, ponchala. Ponchala, ponchala. Ponchala.